Pues ya estamos listos para escuchar esta entrevista con Alejandra Guzmán. Miren, cosas que ocurren en la vida justamente cuando ustedes estaban aquí dando a conocer la noticia de la muerte de Fernando del Solar. Yo estaba entrevistando a Alejandra Guzmán ajena al dolor que ya ustedes estaban viviendo. No habíamos podido presentarles esta entrevista. Y pongan mucha atención porque Alejandra es una mujer también con una fuerza, es una guerrera, es una maestra. En la gira de Paulina Rubio, ella comenzó a sentirse mal no a mí. Ay, pobre, pobre. Y estoica, estoica, terminó la gira con tratamientos, con ayuda de un médico en Estados Unidos y se operó a finales del mes de mayo. Ella nos contó. Familia de Venga la Alegría, ella es nuestra consentida. Alejandra Guzmán está con vosotras. Gracias, Flor. Me encanta estar aquí. Ya llevábamos un ratito de no vernos, pero no he parado. Volví otra vez a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones, pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. Órale, vámonos. Y la última fue 26 de mayo, llegando de la gira, porque me empezó a dar la talla. Y nadie lo sabe, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces arreglé ahí una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente. Entonces ya volví a bailar ahorita, me duele todo porque llevo dos días. Entonces ya tenemos nuevas coreografías, el nuevo show, la nueva banda. Con todas las limitaciones y las operaciones, vuelvo a moverme porque si no, no me siento igual, no me siento bien. Es parte de mí. Pero más se te nota, se te nota. Cuando compartes esto de la salud, no es morbo, si te lo pregunto, pero creo que has ayudado a muchas mujeres. A raíz de tu experiencia, has ayudado a muchas otras y no te das cuenta. Es que no mucha gente lo dice y lo habla, pero también a veces es algo que ya no quiero tocar. Porque recuerdas muchas cosas y lucho mucho, lucho por mi vida. Siempre que siento algo en mi cuerpo, rápidamente voy para ver cómo o paro esa reacción, como me pasó en la gira. Que nadie se enteró, pero yo desde los ensayos empecé con la reacción. Entonces encontré a un doctor allá, que allá en Estados Unidos no te tocan si no te conocen. Y él me ayudó, me pusieron unas inyecciones en los brazos de Josefín que arde. Pero yo salía feliz a cantar y al final es un sentimiento como que me pusieran cemento en todo el esqueleto. Sí. Y luego no me puedo ni arrodillar ni nada, pero yo lo hago con el alma. Entonces, qué bueno que tengo una doctora que va y me tiene que mutilar esa parte, pero yo salgo adelante. Y yo ya le hablo a mi cuerpo, ya le digo esto ya no es tuyo. Y sano de volada, o sea, tengo una herida ahorita desde la cadera izquierda hasta la columna. Y ya está cerrada, o sea, es increíble. Soy como alienígena, pero es porque le hablo mucho a mi cuerpo y estoy sana y estoy fuerte. ¿Te gustaría, Ale, aclarar antes de despedir, porque ya tengo que cortar, el asunto de encenada que está en este momento en todos los medios de comunicación? Sí, es un asunto que no es mi asunto, pero hay una intermediaria. A la intermediaria se le regresó el dinero por cuestiones de salud y de fuerza. Yo te conté la verdad, ¿no? El 26 me estaban operando, el 23 regresé, que casi me aplastan los periodistas. Y el 26 estaba en el quirófano. Entonces, pues pusimos la fecha, se regresó el dinero y el promotor no ha dejado de vender boletos. Entonces, pues ya no es mi asunto. Entre el promotor y la intermediaria. Ok. Y yo no tengo nada que ver. Es que yo qué, oye. Y mamá, pues ya no queremos que salga al escenario. Más adelante, Alejandra habla de su mamá, de Paulina Rubio y todos los rumores sobre la gira, que ya ven que se dijo muchas cosas. Es totalmente explícita con respecto de Eric Rubín, que van a trabajar juntos, van a ver la reacción, efectivamente, así que no se la pierdan. Oye, ¿sabes qué es lo que le provocó el dolor? Para la gira se inyecta vitamina B12. Ajá. Y el piquete toca un restito de polímero y es lo que hace que le vuelva a doler a Alejandra, que luchará el resto de su vida con eso. Mi pobre, mi pobre Guzmán va a tener que estar luchando toda la vida con los polímeros que quedaron ahí por una decisión tonta. Pero ella tiene la fuerza, ¿eh? Y tiene claro, tiene claro la mala decisión que tomó, pero también que va a luchar por su vida, ¿no? El que va a luchar hasta el final. O sea, imagínate con los dolores que salía a bailar en perrísimas. Ni me digas, ni me digas. Yo lo he vivido en carne propia, con la espalda mal, salía a dar función y es terrible. Más adelante, la segunda parte de esta entrevista, aquí en Vengala. Aquí, Ricardo, la segunda parte de la entrevista donde hablamos de muy diferentes temas. Su mamá, doña Silvia Pinal, ¿cómo le fue en la gira con Paulina Rubio? Pongan atención, va a trabajar con Eric Rubín. Sí, me confiesa. Vamos a ver esta segunda parte. Mi mamá, pues, ya no queremos que salga al escenario, pero cuando le ve su cara de ilusión, yo, pues, se me sale una lágrima de ver que yo también tengo esa pasión por el escenario, por el público, por el aplauso. Cuando yo casi me muero, mi papá me puso el aplauso del público y salí adelante. Entonces, qué bonito que ahora que estoy consciente, sienta más, sienta realmente todo y cuide más los detalles. La arena Ciudad de México para mí es muy importante, es muy grande y siempre quiero llenar. Tengo tres invitados que no te la vas a acabar. Uno es Alex Sintek, que aparte de que admiro, pues, esperé 20 años para cantar su canción. Una versión muy, muy profunda, yo así lo diría, pero vamos a tener un momento maravilloso. También invité a Eric Rubín, invité a Faye. O sea que yo nunca he estado con ellos en el escenario. Digo, en el escenario, ¿no? Porque con Faye sí, sí, chismeábamos y es niña bien del Pedregal. Y con Eric también. También, también. Pero hay respeto y hay amistad. La gira fue extenuante. Sí. Y además, nosotros chismeando, ¿no? Que si se llevaban bien, que si no se llevaban bien con tú y Paulina. O sea, era la gira, era la presión, era la prensa, era muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque yo nunca he estado en un grupito y eso. Entonces, yo no me aguanto mucho. Yo sí te puedo mandar lejos, ¿no? Entonces, sí, era prueba de paciencia. Ajá. Y lo logré. ¿Cómo ven? ¿Cómo dirías que terminó esa relación de trabajo con Paulina? ¿Cómo? Así, ya, bye. Ajá. ¿Cómo queríamos nosotros un abrazo? ¿Te acuerdas que pedía la presión? Un abrazo, queríamos ver las puntas. Y hubo unos así momentos, ya después de la pelona, como hubo uno así como ja, ja, ja. Creo que es parte de ver al público feliz. Yo cuando veía al público feliz, yo decía yo, órale. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que sí es importante. Claro. De que es más importante que tu ego y que tus cosas en tu cabeza. Cada quien tiene cosas en la cabeza. Pero cuando estás en el escenario, yo sí, así me enseñaron, ¿no? Así como director de teatro, haces lo que tienes que hacer. Se te cae algo y no lo toques. Sí. Entonces dices, órale. Y a veces pasan cosas que no son malas, pero haces un recuento. Y a mí me pasaron desde hace tres años para acá cosas muy fuertes que me hicieron recordar quién soy y decir, guau, he tenido una vida increíble. He logrado muchos sueños, sigo luchando por estar feliz y tener esta salud que me ha costado, pero le he hecho ganas, no me rindo, no estoy llorando, ni me hago la víctima. Aprendo, ya no me dejo, digo, ok. Y pues la lista de rateros nunca terminará, pero ahorita ya no me rodeo de esa gente que a veces es más fácil cuando no estás bien. Y te ayudan a que vayas al hoyo, ¿no? O sea, si quieres yo te empujo, cabrita, cabrita. Llévanos tu amor, llévanos tu energía, por favor. Ay, guato. Me encanta verte, contenta, feliz. ¡Ea! ¡Eres Alejandra Guzmán, familia! ¡Venga la alegría, los espero! Tuya es el rato sencillo, pronto escúchenlo. Gracias, doctor. Qué bien, qué bien. Ya amo. Después de ese abrazo ya con Alejandra Guzmán te vamos a llevar a que te hagas un tatuaje. Arena Ciudad de México, gira tuya durante todo el mes de julio, agosto, tiene muchísimas fechas, está llena de energía, llena de fuerza, llena de pasión. Fue sincera, las cosas no fueron fáciles con Paulina Rubio, yo no tengo que decirlo, ella lo dijo, ¿no? No solo fue sincera, sé de una muy buena fuente que además está siendo educada. Está tremendo lo que pasó. Siguen pasando los años y decimos lo mismo, no hay quien tome el lugar de Alejandra Guzmán. Nadie. Es única. Nadie. 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 Nadie.